Muy bien, en apoyo de la investigación en busca del aprendizaje a través de fuentes primarias, esto que yo llamo Learnability, este aprendizaje basado en investigación, me gustaría traer la atención a esta revista inglesa que se llama The British Medical Journal, BMJ, perdón, a partir de hace algún tiempo. Entonces, bueno, pues lo primero, por si no dominas el inglés, lo más sencillo aquí en la esquina superior de tu Google Chrome, puedes ponerle en los tres puntitos, configuración, configuración avanzada y en la parte de idiomas puedes pedir que te ofrezca la traducción de los idiomas que tú consideres necesitas estar traduciendo acá. Entonces, bueno, aquí ya estaba el letradito, vamos a ponerle el F5 para que actualice y me lo ofrezca nuevamente y bueno, vamos a hacer eso, vamos a poner que lo quiero leer en español. Entonces, bueno, esa barrera de entrada a las publicaciones de primer orden y de forma primaria sin pasar por la idiosincrasia y por las ideologías que traten de vender algún concepto en particular, mucho mejor. Aquí, por ejemplo, está el tema de las cookies, mostrar propósito para cribar y este, bueno, pues en este caso las voy a aceptar para que podamos seguir adelante. Y bueno, voy a dar inicio a la lectura. Entonces, vacunas y tratamientos de COVID-19, debemos de tener datos en bruto ahora. ¿Qué quiere decir esto? ¿No estábamos todos ya pensando que hay que seguir la ciencia? Bueno, pues resulta que estábamos asumiendo que la ciencia tenía los datos duros para hacer esto. Entonces, bueno, el que asume pierde, procuramos no perder porque no estamos jugando mucho, vamos a ver de qué va esto. Los datos deben de estar completas e inmediatamente disponibles para el escrutinio público. En las páginas de DBMJ, hace una década, en medio de la pandemia diferente, de una pandemia diferente, salió a la luz que los gobiernos de todo el mundo habían gastado miles de millones en almacenar antivirales para la influenza que no habían demostrado reducir el riesgo de complicaciones. Recuerdo el N1H1, no sé todavía si trata de eso, pero era este resbido, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Ingresos hospitalarios o muerte? La mayoría de los ensayos que respaldaban la aprobación regulatoria y el almacenamiento gubernamental del ASST, mira, Oseltamidil, ah, Tamiflu, Tamiflu, ese es el nombre que sí me suena, fueron patrocinados por el fabricante, la mayoría no estaban publicados. Los que se publicaron fueron escritos, bien yo creo que mal traducido, pero parece que no dio la persona que lo escribió su nombre, dice escritos fantasma por escritores pagados por el fabricante. Las personas denominadas como autores principalmente no tenían acceso a los datos sin procesar y se negó a los académicos que solicitaron acceso a los datos para un análisis independiente. Esta parte queda clara, ¿no? O sea, todos los que están ahorita en medios como YouTube defendiendo la ciencia y salen de bata, pues básicamente no han leído nada y, bueno, pues nos están dando su definición de qué es seguro y eficaz. Vamos, con la saga de Tamiflu, anunció una década de atención sin precedentes a la impotencia de compartir datos de ensayos clínicos. Batallas públicas por los datos de las compañías farmacéuticas, campañas de transparencia con miles de firmas, requisitos de intercambio de datos de revistas fortalecidos, compromisos explícitos de las empresas para compartir datos, nuevos portales de sitios de acceso a datos y políticas de transparencia de medicamentos y los reguladores. Prometieron una nueva era de transparencia de datos. Ese es el antecedente del que partimos. Se avanzó, pero claramente no lo suficiente. Se está repitiendo los errores de la última pandemia. Los recuerdos son cortos. Hoy, a pesar del lanzamiento mundial de las vacunas y el tratamiento contra el COVID-19, los datos anónimos a nivel de participantes que subyacen en los ensayos de estos nuevos productos siguen siendo inaccesibles para los médicos, investigadores y el público. Es probable que sigan así los próximos años. Esto es moralmente indefendible. Ojo, YouTube, yo no estoy dando mi opinión al respecto. Estoy leyendo la introducción de British Medical Journal. Esto es moralmente indefendible para todos los ensayos, pero especialmente para aquellos que involucran importantes intervenciones de salud pública. Hay un apartado que dice retraso inaceptable. El ensayo fundamental de la vacuna COVID de Pfizer fue financiado por la compañía y diseñado, ejecutado, analizado y escrito por empleados de Pfizer. Evitaré dar mi opinión una vez más. La empresa y las organizaciones de investigación, por contrario, que llevan a cabo el ensayo, poseen todos los datos y Pfizer ha indicado que no comenzará a recibir solicitudes de datos de ensayos hasta mayo del 2025, 24 meses después de la fecha de finalización del estudio principal que figura en clinicaltrials.gov, como el 15 de mayo del 2023. Bueno, pues queda claro ese punto. Falta de acceso a los datos es consistente entre los fabricantes de las vacunas. Moderna dice que los datos pueden estar disponibles con la publicación de los resultados finales del estudio en 2022. Conjuntos de datos estarán disponibles a pedido y sujetos a revisión una vez que se complete el ensayo cuya fecha de finalización primaria estima el 27 de octubre del 2022. A partir del 31 de diciembre del 2021, AstraZeneca puede estar lista para recibir solicitudes de datos varios de sus grandes ensayos de fase 3. Pero en realidad la obtención de datos podría ser lenta, como explica su sitio web. Los plazos podrían variar según la solicitud y puede demorar hasta un año después de la presentación completa de la solicitud. Los datos subyacentes para las terapias de COVID son igualmente difíciles de encontrar. Los informes publicados en la fase 3 de Regeneron de su terapia anticuerpos monoclonales perdón por eso, Regenco afirman rotundamente que los datos a nivel de participantes no estarán disponibles para otros. No estarán disponibles para otros. Repito. En caso de que se apruebe el medicamento y no solo de emergencia, se considera compartir para decidir. Pero ese es el que me sonaba en un principio. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos que financiaron el ensayo crearon un nuevo portal para compartir los datos. Que es el que tenemos acá. Access Clinical Data. NIAID. NIH.gov Pues al parecer cuelga del departamento de Fauci, eso de la NIH es donde el señor trabaja. Comillas. Pero el conjunto de datos que se ofrece es limitado. Un documento adjunto explica El conjunto de datos longitudinales no contiene un pequeño subconjunto de los objetivos del protocolo y del plan de análisis estadístico. Ciencia. ¿Verdad? Nos quedamos con publicaciones, pero sin acceso a los datos subyacentes. Es decir, cuando se ha visto que la ciencia omite la observación. Es decir, la información empírica. Lo que están pidiendo aquí es el acceso a los datos subyacentes. El raw data, como venía acá. A pedido razonable. Esto es preocupante para los participantes del ensayo, los investigadores, los médicos, los editores de revistas, los encargados de formular políticas y el público en general. Las revistas que publicaban estos estudios primarios pueden argumentar que se enfrentaron a un dilema incómodo, atrapados entre hacer que los hallazgos resumidos estuvieran disponibles rápidamente y defender los mejores valores éticos que respaldan el acceso oportuno a los datos subyacentes. En nuestra opinión, no hay dilema. Los datos autónomos de los participantes individuales, es decir, la protección de datos de los que participaron, sus nombres, sus edades, deben de estar disponibles para un escrutinio independiente. Aquí es importante destacar que algunos de los muchachos, me refiero a los laboratorios, compartieron datos con Oracle. Esa información está disponible para revisarla, es decir, que nos pongan una barrera de no puedo compartir datos confidenciales cuando ya los compartieron con una empresa, pues me parece un argumento un poco endeble. Los editores de la revista, los revisores sistemáticos y los redactores de las guías de práctica clínica generalmente obtienen poco más que una publicación en una revista, pero las agencias reguladoras reciben datos mucho más granulares como parte del proceso de revisión regulatoria. En palabras del ex editor ejecutivo y funcionario médico senior de la Agencia Europea de Medicamentos, no es una buena idea configurar únicamente... No, perdónenme. No es buena idea confiar únicamente en las publicaciones de ensayos clínicos en revistas científicas como base de decisiones de atención médica. Los reguladores de medicamentos han sido conscientes de esta limitación durante mucho tiempo y obtienen y evalúan rutinariamente la documentación completa en lugar de solo publicaciones. Es decir, esta gente tan capaz y tan profesional no requiere únicamente de la información ya digerida, requiere de la data primaria. Entre los reguladores, se cree que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos reciben la mayoría de los datos sin procesar, pero en los publicados de manera proactiva después de una solicitud de libertad de información a la agencia sobre los datos de la vacuna Pfizer, la FDA ofreció publicar 500 páginas al mes. Yo me quedé con la idea de que eran 50 mil, pero seguramente estoy mal. Un pedazoso que tardaría décadas en completarse argumentando ante un tribunal que la publicación de datos era lenta debido a la necesidad de redactar primero datos confidenciales. Este mes, sin embargo, un juez rechazó oferta de la FDA y ordenó que se publicara los datos a razón de 55 mil, ese es el dato que tengo, páginas por mes. Los datos deben de estar disponibles en el sitio web de la organización phmpt.org, es decir, ahí está su fuente primaria, doctores, doctores de YouTube sobre todo, si quieren darnos información que realmente tenga algo que ver con la ciencia. Ok. Al publicar miles de páginas de documentos de ensayos clínicos, Health Canada y EMA también han brindado un grado de transparencia que merece reconocimiento. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, los datos seguían siendo de utilidad limitada, con copiosas redacciones destinadas a proteger el cargamiento de ensayos. Pero los informes del estudio con menos redacciones han estado disponibles desde septiembre de 2021 y los apéndices que faltan pueden estar disponibles a través de solicitudes de libertad de información. Aún así, cuando cualquiera que busque conjuntos de datos a nivel de participantes puede sentirse decepcionado porque Health Canada y EMA no reciben ni analizan esos datos y queda por ver cómo responde la FDA a la orden judicial. Además, la FDA está produciendo datos sólo para la vacuna Pfizer. Los datos de otros fabricantes no se pueden solicitar hasta que las vacunas estén aprobadas. Ahora, nos queda claro a todos, perdón aquí paréntesis, dejé de leer un momento, ¿por qué han tardado tanto en autorizarlas? Tiene sentido, ¿no? Los datos, vuelvo a leer, de otros fabricantes no se pueden solicitar hasta que las vacunas estén aprobadas, lo que no ocurre con las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson. La industria que posee datos sin procesar no está ligada, no está legalmente obligada a cumplir con las solicitudes de acceso a investigación independiente. Pues claro, si no los han autorizado, pues ¿por qué van a validar el proceso? En cambio, los señores que ya tienen esto autorizado, pues pidieron, me parece que eran 55 años, pero leí ayer que eran 75 años de secrecía para liberar sus procesos. Es decir, pues prefieren que no se sepa. Al igual que la FDA, y a diferencia de sus homólogos canadienses y europeos, el regulador del Reino Unido, la Agencia Reguladora del Medicamento y Productos Sanitarios, no publica proactivamente los documentos de ensayos clínicos y también se ha retrasado en la publicación de la información publicada en respuesta a las solicitudes de la libertad de información en su sitio web. Vamos cerrando. Como vean, este no es un paper, es solamente tres hojitas donde está expresando el diario The British Medical Journal su necesidad de contar con información bruta, raw information, para poder hacer ellos sus propios análisis. Además del acceso a los datos subyacentes, que es a lo que me refiero, la toma de decisiones transparentes es esencial. Los reguladores y los organismos de salud pública podrán publicar detalles como por qué los ensayos de vacunas no se diseñaron para probar la eficiencia contra la infección y la propagación del SARS. Muy importante esta línea. ¿Cuál es el principal argumento para vacunarse? Son seguras y eficaces, ¿no? Entonces, si los estudios no se diseñaron para probar la eficacia contra la infección y la propagación, estamos hablando aquí de otra cosa. Es decir, toda mi cartilla de vacunación aplicada, incluyendo la de esta vacuna, pues yo asumí y estoy viendo que perdí, que eran para evitar la propagación. Bueno, no sé, a mí, por ejemplo, pues una vez vacunó a rubiola, pues nunca se preocupó mi familia de que me diera rubiola y fuera un poco leve. ¿Vale? No había ni infección ni propagación. Aquí estamos hablando de un nivel de eficacia, pues por debajo de los estándares de vacunación que han llevado el proceso completo de 8 o 10 años. Vuelvo a la lectura. Si los reguladores hubieran insistido en este resultado, los países habrían aprendido antes sobre el efecto de las vacunas en la transmisión y podrían planificar en consecuencia. Toma, me parece un palo fuerte. Las grandes farmacéuticas son la industria en la que menos se confía. Al menos tres de las muchas empresas que fabrican vacunas contra el COVID han superado acuerdos penales y civiles que les han costado miles de millones de dólares. Clarísimo el dato, ¿no? Esto no es una especulación. Las fuentes vienen acá. Igual pueden bajar este dato para tener todas las fuentes y leer todos los pies de página. Este es el 31. Uno se declaró culpable de fraude. Otras empresas no tienen antecedentes anteriores al COVID. Ahora, la pandemia de COVID ha generado muchos nuevos multimillonarios farmacéuticos y los fabricantes de vacunas han informado decenas de miles de millones en ingresos. Ojo, estamos hablando de eficaces y seguras. Este, ya pasamos por la parte de eficaces. Podríamos pasar por la parte de seguras, pero eso lo hice ayer. El British Medical Journal apoya las políticas de vacunación basadas en pruebas sólidas. A medida que continúa el lanzamiento mundial de las vacunas, no puede ser justificable. O, en el mejor interés de los pacientes y el público, que nos quedemos solo para confiar en el sistema. Por favor, lean esto todas las veces que haga falta. No estamos aquí, no es justificable, o en el mejor de los intereses de los pacientes, el público que nos quedemos solo para confiar en el sistema. Con la esperanza lejana de que los datos subyacientes puedan estar disponibles para un discutido independiente en algún momento, punto en el futuro. Lo mismo se aplica a los tratamientos para el COVID-19. La transparencia es clave para generar confianza y una ruta importante para responder las preguntas legítimas de personas sobre la eficacia y seguridad de las vacunas y los tratamientos. Es decir, si ustedes se han detenido a preguntarse qué tan eficaces y seguras son las vacunas, pues me parece razonable. Aquí lo están escribiendo estos muchachos del diario, de la revista científica más antigua del planeta. Esta revista me parece que no debe de estar en el portafolio. De World's Man, que cuelga finalmente de BlackRock, que, bueno, pues es el inversionista de todas estas farmacéuticas, que también posee los medios que las validan. Entonces, pues ustedes díganme si la publicación en revistas científicas de Lancet pagando 9 mil dólares y los artículos en las noticias, pues son argumento suficiente para ir ojos cerrados a hacer esto. Bien, lo leo nuevamente. La transparencia es clave para generar confianza y una ruta importante para responder a las preguntas legítimas de las personas sobre la eficacia y seguridad de las vacunas y los tratamientos y las políticas clínicas y de salud pública establecidas para su uso. Hace 12 años pedimos la publicación inmediata de los datos sin procesar los ensayos clínicos. Reiteramos esa llamada ahora. Es decir, en el N1H1 hicieron esto mismo. Es una práctica reiterada de esta industria. Y ahora esta revista está llamando al orden. Los datos deben estar disponibles cuando los resultados de los ensayos se anuncian, publiquen o utilicen para justificar decisiones regulatorias. No hay lugar para exenciones al por mayor de buenas prácticas durante una pandemia. Déjenme ver esto otra vez, creo que lo leí mal. No hay lugar para exenciones al por mayor de buenas prácticas durante la pandemia. El público ha pagado las vacunas contra el COVID a través de un gran financiamiento público de la investigación y es público el que asume el equilibrio de los beneficios y los daños que acompañan a las vacunas. El público, por tanto, tiene derecho y derecho a estos datos. Así como al interrogatorio de estos datos por parte de los expertos. La ciencia, la ciencia a la que todos nos tenemos que sujetar, ¿verdad? Es esta, la ciencia de verdad. Las compañías farmacéuticas están obteniendo grandes ganancias sin un escrutinio independiente adecuado de sus afirmaciones científicas. El propósito de los reguladores no es bailar al ritmo de las ricas corporaciones globales y enriquecerlas aún más. Es proteger la salud de su población. Necesitamos una transparencia de datos completa para todos los estudios. La necesitamos en el interés público y la necesitamos ahora. ¡Wow! ¡Come again! No tiene desperdicio, por favor. Las compañías farmacéuticas están obteniendo grandes ganancias sin un escrutinio independiente adecuado de las afirmaciones científicas. Palo. El propósito de los reguladores no es bailar al ritmo de las ricas corporaciones. Repito, YouTube, esto no es mi opinión. Estoy leyendo el artículo de British Medical Journal. Es proteger a la salud de sus poblaciones. Necesitamos una transparencia de datos completa para todos los estudios. La necesitamos en el interés público y la necesitamos ahora. ¡Wow! ¡Qué cierre! Notas al pie. Conflicto de interés. Hemos leído y entendido la política de BMJ sobre la declaración de intereses y declaramos que BMJ es cofundador de la campaña All Trials. PD fue uno de los revisores cocarné que estudió los antivirales contra la influencia a partir del 2009. Realizó una campaña para obtener acceso a los datos. También ayudó a organizar la coalición de la defensa de los medicamentos con la licencia adecuada, calma, que solicitó formalmente a la FDA que se abstuviera de aprobar por completo cualquier vacuna contra el COVID-19 este año. Expediente FDA 2021-P0786. Postdata. También es un miembro de Public Health and Medical Professionals for Transparency que ha demandado a la FDA obtener los datos de la vacunación COVID-19 de Pfizer. Los puntos de vista y opiniones no reflejan necesariamente la política o posición oficial de la Universidad de Maryland. Prudencia y revisión por pares. Encargado. Revisado por pares externos. Y todas las fuentes que citan. Pues aquí hablamos de la 31, 33. Glaxo. Y Johnson. Pues habría que leer cada una de ellas. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero haberles ahorrado la fatiga. Yo sé que esto lo podríamos haber hecho en una lectura rápida a cada uno de ustedes de forma individual en 5 minutos. Pero si la guardan en su lista de lectura no la van a leer. Sé que les encanta el podcast. Entonces, bueno, pues les dejo esto por aquí. Por favor, considerenlo como un tema importante. Cuando hablen de la ciencia, cuando hablen de seguras eficaces. Recuerden, por favor, esto.